No os miento si os digo que sois muchos de vosotros los que me habéis dicho, los que me habéis pedido prueba Cachios, prueba Cachios, Cachios es la mejor basada en AR, más rápida, más optimizada y me dije Cachis, vamos a probarla. Os advierto, advertencia, yo no tenía conocimiento de esta distro con anterioridad en el tema de probarla. La había escuchado mencionar. La he instalado hace una hora escasa. Cualquier inexactitud que pueda decir, cualquier tontería que pueda decir que no corresponda con la realidad de Cachios, ruego que se me perdone porque voy a hacer la review en caliente recién instalada. Me he paseado cinco minutos por su página web, me he visto algún vídeo de algún compañero y ya está. Y la tengo instalada. Cachios. Y bueno, vamos a darle un vistazo y a ver mi opinión qué tal de esta distribución base AR, que viene súper optimizada, una cosa bárbara según cuenta la gente, cuenta la leyenda. Estoy probando Plasma por default, algo que es muy raro en mí. Cuando digo muchas veces no me gusta que las aplicaciones cuando se minimizan en el panel se queden esos cuadraditos. A esto me refiero. A esto me refiero. ¿Veis? Ok. Veis que se queda estas marcas aquí. Yo uso el tema Arcade, que ya sabéis que eso se quita. Las aplicaciones, los cuadraditos, el iconito de la aplicación dentro del panel inferior, pues se mimetizan. Se quedan ahí incrustadas en el panel. No se quedan estas marcas. Esto es algo estético. No tiene importancia. Para mí visualmente sí, pero que no afecta, evidentemente, al desempeño de la distribución. Así que la tenéis casi virgen. La he instalado Obese Studio. Cuatro cositas más que me hacen falta. Guzzi View y cuatro cosas de estas. Y vamos a verla. Lo primero que... Lo primero antes de... Antes de ir a su página. Bueno, he abierto la terminal. Hostia. Ya me sale con el... Con el perro. No. Me está el perro confundiendo. Con el Neofish o Fafi o lo que sea esto. No estoy acostumbrado a tener personalizado estas cosas de cuando yo abra la terminal que me salga esta información. No me gusta. No soy de este estilo. Pero bueno, ahí está por si queréis. Y si el perro me deja, de una puñetera vez. O los perros de la vecina. Y bueno, ahí la tenéis. Además, usa una terminal que se llama Fish. Un intérprete. Yo soy de Bass de toda la vida. Incluso cuando alguna en distro se me presenta con ZSH, la suelo quitar por Bass. Pero bueno, no voy a quitar nada. No voy a personalizarla porque se trata de ver cómo es CachiOS. Ahí la tenéis con el Carnel 6163 de CachiOS porque al parecer nos presenta un carnel optimizado por ellos. Tope Flama. Y bueno, pues lo demás es Plasma 614 y mi mini PC de Slim WMD Ryzen 7 4800 H con 32 GB RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decir la instalación trae calamares. Me parece muy bien. Punto importante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La instalación pues se hace. No he tenido ningún problema. La estoy usando por cable, por cable, perdón. Al igual que hace Indibur en el listador, en el listador calamares te deja seleccionar o no una serie de herramientas propias en que ellos dicen CachiOS Package, como son CachiOS Browser, que es el navegador suyo basado en Firefox. El CachiOS FizzConfi, la configuración del Fizz, lo de la terminada que os he enseñado anteriormente. CachiOS Ananithi Rules, CachiOS Hello, de esto de cuando empieza el mensaje de bienvenida. El kernel manager, el package installer, las herramientas ZSH Confi, micro settings, wallpapers, etcétera. Y luego también te deja elegir base de ver el common package, el tema de KDE y te deja elegir muchos escritorios que sí Genome, que sí KDE, que sí no sé qué, muchos, muchos, muchos. Yo he elegido Plasma porque ya sabéis que últimamente estoy con Genome, a mí ya rasposo. Y bueno, también te deja elegir, por ejemplo, el CPU para firmware de Intel UCODE o AMD UCODE, Intel firmware y AMD firmware. También te deja elegir en el listado calamares el navegador Firefox con su correspondiente paquete de idioma. Lo marcas Firefox y el correspondiente paquete de idioma y ya está. Bueno, aquí estoy viendo MATE, OpenBoss, Qtile, Swy, UQI, Wi-Fi, LXQT, etcétera, etcétera. Una serie de escritorios que seguramente mucha gente tendrá donde elegir. En mi caso, pues me he quedado en Plasma. Bueno, vamos a ver. CachiOS. Este es el navegador propio de CachiOS con base basado en Firefox, por lo que he podido leer. Vamos a darle aquí a ayuda. About Cachi Browser for CachiOS 1.0, tan, 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 designado CachiOS. Bueno, esto está basado en, según tengo entendido, en Firefox 129.02. Seguramente irá la inversión que viene con Firefox. Aquí tenéis la web, cachiOS.rg. Ok, tienes una serie de, bueno, de mensajes, de todo lo que es y lo que no es, cachiOS. Y bueno, yo me he tomado la libertad de traducirla aquí en Google Translate. Y bueno, sería lo siguiente. Distribución de Linux increíblemente rápida y personalizable, increíblemente rápida y personalizable. Está diseñada para ofrecer estabilidad y velocidad otras rápidas, lo que garantiza una experiencia informática fluida y agradable cada vez que la utiliza, ya sea que sea un usuario experimentado de Linux o recién esté comenzando. CachiOS es la opción ideal para quienes buscan un sistema operativo potente y personalizable e increíblemente rápido. Sobre todo hacen hincapié en la rapidez. Entonces yo entiendo que esto para gaming y para, por ejemplo, para desarrolladores, para gente que trabaje fuerte con el sistema, debe estar bien, 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 bien enfocada y bien optimizada. Luego tenemos aquí una captura de pantalla y el objetivo, brindarle mayor velocidad, seguridad y facilidad de uso. Característica, pues tenemos experimentos de rendimiento de Linux de vanguardia con CachiOS, una distribución con ARCAS y presentan el kernel Linux CachiOS optimizado que utiliza el programador BORE avanzado para un rendimiento incomparable. A ver si es BORE porque ya sabes que a veces en las traducciones se suelen cambiar algunas cositas. Así que si hay algún error de la traducción, no, que no es mío. Mejor es un rendimiento con paquetes optimizados. Esto es algo que me he dado cuenta que como que CachiOS tiene una copia de los repositores de ARCAS y ahí tiene los paquetes optimizados por ellos. Luego vamos a verlo. CachiOS compila paquetes con el conjunto de instrucciones X64, V3, X64, V4 y Zen4 y LTO para proporcionar el mandado de rendimiento. Los paquetes principales también obtienen optimización PGO o BOL. No me preguntéis, no me preguntéis que es PGO o BOL. Yo BOL conocía a Usain BOL, ese corredor estadounidense que corría mucho y ya está. Elija su entorno de escritorio ideal. CachiOS ofrece una variedad de entornos de escritorios populares, incluidos KD, Genoma, XFC, I3W, WM, WIFI, LQT, OpenBoss, Cinemon, Cosmic, Cosmic, UQI, LXD, Mate, Bugi, Kutile, Hyperlan y ZY. Selecciones en su entorno preferido durante el proceso de instalación en línea de instalador calamares, como veis he elegido plasma. Proceso de instalación personalizable ofrece una opción de dos instaladores que se adaptan a sus necesidades. Una versión con interfaz gráfica fácil, calamares, y una opción basada en CLI, en terminal de comandos, para aquellos que prefieran una más optimizada y no gráfica. En mi caso he elegido calamares porque ya estoy viejo para andar. Instala una vez hace tiempo, hace un año y medio, a relinos con ARISTAL y ya. Encienda su computadora con un sólido soporte de kernel. Utiliza VORE y LUDER para una mejor interactividad. A ver si me sale. Y ofrece una variedad de opciones de programación que incluyen ADN, HECHO y RT. Todos los kernes están compilados con instrucciones X86, V3 y V404, optimizados LTO para optimizarlos para su CPU, unidad central de procesamiento. Navegue por la web de forma segura y eficiente con el navegador CacheOS. Nuestro navegador predeterminado CacheOS Browser es una bifurcación del conocido Firefox. Aquí estaba la información al final. Con funciones de seguridad adicionales y rendimiento optimizado. También se incorporan parches del navegador LIBREWOLF. Bien, por ese punto. Para una experiencia de navegación aún mejor. Decir que el navegador, no sé si tiene en español, pero sí. Aquí veis que es prácticamente Firefox y aquí tiene cositas de Cache, como veis aquí. Aparte de las cositas que traen de Firefox. Decir que no me ha desagradado en absoluto el navegador. También le he instalado Firefox, pero bueno. Y aquí si nos vamos a la pestaña Don Loa, descarga. Vemos que tenemos la edición esta con calamares. Y la edición que ellos dicen por CLI para la gente que prefiera el método alternativo. Y aquí yo me he bajado la versión, la descarga directa. Me ha ido perfecta. Tengo un gigasimétrico y lo demás. Pero bueno, también de SourceForge para comprobar las sumas si coinciden. Ya sabes, CMD5 y todo el tema. Y esto sería, pues además, pues tiene la, esto tiene un foro, tiene wiki. La wiki también está bastante interesante. Antes le he hecho un vistazo. Tiene un foro tipo discurso y aquí tenéis a Rock, que es el desarrollador principal de Cache. Y bueno, y la wiki antes le he hecho un vistazo también rápidamente. Y oye, está muy bien. Está muy bien la wiki. Me ha gustado, me ha gustado. Aquí tenemos la wiki, por ejemplo. Y dentro de la wiki, pues bueno, tenemos, podemos elegir, por ejemplo, el kernel manager, ¿no? Y nos pone aquí todo lo que sería, cómo funciona, el tema de repositorios y todo eso. Si vais a usar CacheOS, sí aconsejo, aconsejo darle un vistazo a la wiki, ¿eh? A la wiki porque realmente está todo bastante, bastante bien, bien explicado. Así que bueno, vamos a, vamos a minimizar y vamos a ver cositas. Lo que he visto, lo que he visto, lo que dije antes, que bueno, tienen paquetes compilados, que sí, con v3, v4, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros buscamos aquí un paquete, por ejemplo, vamos a buscar Usa Octopi, Usa Octopi, que me encanta, ya sabes que yo uso Octopi en mi Erlinux. Tarda un poquito, tarda unos segundos en iniciar, aparte de que Octopi es así, pero tarda un poco más porque tiene repositorios. Seguramente tendrán que sincronizar con los repositorios de la gente de CacheOS. PipeWire, ok, vemos, pues bueno, paquetes con ciertas panderas, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, vemos paquetes, los normales, los que no ponen nada y los que ponen, por ejemplo, PipeWare en verde y PipeWare en alza, ok. Y PipeWare en alza, dos, uno en verde y otro en amarillo. En verde el de CacheOS y el amarillo, ¿no? Y si nos vamos aquí, por ejemplo, a la información, el que está en amarillo, nos dice la nueva versión instalada es la 1.1.2.3.1.1, que sería la de arriba. Te está indicando que la versión instalada, la más nueva es la de Ayo, la de CacheOS Extra V3 y así con todos los paquetes, por ejemplo. Si buscamos el linux, linux, que sería el kernel de arlinux, pues vemos que no viene, ok, que viene instalado, pues lo que sería el kernel de ellos, linux.cacheOS, ok, que es el kernel optimizado que antes vimos en la información que ellos hacen con estas cosas. Y veis lo mismo, la nueva versión instalada es la 6.16.3, ¿no? Ok, y esta es la 2, pues la 6.16.3, la 6.16.3 es la más actualizada, que sería la de ellos, CacheOS-V3, el kernel optimizado por ellos con sus herramientas, etc. Nos vamos, por ejemplo, al directorio donde se guardan estas cosas. Vamos a ver, estas cosas siempre me gusta verlas, lo mismo que lo veo en Ubuntu, en Debian, en cualquier otra punto de edad, pues en ETC, APT Socially, pues aquí también me gusta ver el tema este, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a ETC, nos vamos a ETC, a Pacman.com, ok, vamos a verlo por aquí, Pacman, 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 OPE, 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 y veamos aquí correcto veis los los 4 khos v3 core v3 extra v3 y khos normal y luego sería pues lo de arlinos no el core el extra que el extra y el core de arlinos y el multilip ok si he visto muchas paquetes de 32 list 32 list 32 32 yo que no solo instalar paquetes de 32 bits y he visto muchas librerías de 32 y supongo yo que eran falta para las cosas que ellos han incluido bueno tenemos el típico core extra multilip de ar y tenemos el arriba pues lo de los de ellos mismos el caso se ve 3 el core v3 el extra v3 y el caso ese que si nos vamos por ejemplo aquí a pacman a donde a donde a donde apuntan no donde apuntan los repos desde el pacman punto com pan man punto de y vemos pueden el mirror list ok de cacho es el normal abrimos con kate ok vamos a quitarnos y veis todo se ven aquí pues todas las los espejos en la lista de servidores de servidores correspondientes a casi o ese lo mismo para mi error lee lo mismo para el v3 ok porque dependiendo del paquete puede estar compilado como vimos ante el v3 el v4 etcétera tenemos aquí la lista de mi error también para el v4 para el v3 perdón y tenemos también aquí el v4 cacho es el v4 lo mismo no para la lista de mi error también para el v4 y también tendríamos pues el mi roly normal de arlinos que estaría por aquí ok y ellos ponen sus preferencias pues ellos ya donde dicen bueno pues éste tiene una preferencia sobre el otro como ha visto antes esta versión más la nueva sobre ésta sobre la otra como ya hemos visto antes aquí en pacman por ejemplo en pacman perdón en octopi vamos a repetirlo nuevamente veis que tarda unos segundillos fffmpeg por ejemplo y vemos por ejemplo si nos fijamos aquí verde y amarillo si nos vamos aquí a la ayuda vemos que amarillo significa un paquete más reciente que el del escritorio y el verde por un paquete instalado y un paquete instalado que no requerido por otros que tiene esta marquita aquí ok bueno se verá más pequeñito porque ya digo que no he optimizado la distro el tipo letra no la ha querido cambiar cosa que yo hago la distro en sí lo primero si es bastante el modo oscuro bastante fea para mis ojos que sea fea para mis ojos no quiere decir que sea fea para los tuyos si es bastante fea para mis ojos pero es una plasma es un plasma digamos vamos vamos a darnos la vuelta por resulta que estamos mirando por la venga vamos a dar la vuelta a ver si quito el espejo a ya estoy aquí es una es un se presenta con un plasma normal tipo oscuro que no es de mi agrado pero bueno vuelvo a repetir eso es como lo del panel anteriormente son cosas estéticas que ahí están los iconos que tú quieras el tema hablando que tú quieras y en cuestión de 456 minutos pues la tienes ya a tu gusto y no había ningún tipo de problema bueno vamos a ver que trae instalado por defecto y ya lo iré comentando yo aquí ya pues bueno hemos leído lo que lo que dije antes traducido correcto y luego tenemos aquí en sobre sobre nosotros ok que también lo he traducido es una distribución fácil de usar y altamente optimizada basada en arlino nuestra distribución ofrece un proceso de instalación perfecto y una gama de acciones de personalización para personalizar su experiencia informática ya sea de un principiante o un eso experimentado que esto ya lo vimos en el otro sitio y ofrece un rendimiento optimizado mantenimiento sus mantenimiento manteniendo su simplicidad ya digo esto cuando la pones a tu gusto fondo pantalla un tema plasma un tema de colores un tema de iconos etcétera y la pones a tu gusto y en cuestión de unos minutos la tienes por aquí ya tope flama bueno que trae que trae por defecto trae a la crítica no terminal no la ha usado nunca pero aquí está bueno una opción bueno vamos a ver aquí en desarrollo que hay mal no lo conozco el visor de diferencias no sé cuál es la diferencia gráfico extrae el de plasma no web view internet extrae su casi browser y lo demás y fire for lo es lo marqué yo en la propia instalación de calamares durante el proceso de instalación se instala la última versión en multimedia cámara control lo instalado yo el control de volumen pavo control viene por defecto marcado en calamares si no quieres cosas pues la vas desmarcando vas entrando las diferentes categorías subcategorías y la va desmarcando o ves es tú en que se vio y ves estudios lo instalado yo para grabar qpw de la graf lo instalado yo para 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 grabar supongo yo que evidentemente vendrá con pay war activado como como tus manda yo le he dejado activado pay war en lo que sería lo que sería la instalación vamos a darle un insi que no sé si tengo insi instalado creo que no a ver si me parece que no lo tengo instalado pues si está instalado y vamos a servir unos ya 192 status of a server door pay war 123 pues si viene como el power activado en el servidor número 2 el server número 1 curioso curioso que viene jack no pulse audio jack pero viene desactivado y el server número 2 sería el que viene activado por defecto que sería pay war 123 en su última versión creo creo si no la última casi casi la última pues ya sabéis que arlinos tiene esto todo prácticamente a lo último qué más tenemos por aquí vlc bien instalado por defecto ok cámara control ya he dicho que lo instaló yo no sé qué pinta en oficina siempre se va en oficina cosas de plasma oficina no viene nada no no viene el libro final seguro que habrá que ser de manera manual en las preferencias pues bueno el power control la preferencia del sistema que son las preferencias sistemas de plasma de toda la vida y el sistema pues trae esto a la crítica de top ok vamos a vamos a abrirlo bueno esto ya lo conocemos en miles de vídeos tampoco hace falta decir mucho sobre este monitor de procesos y tenemos por aquí el gel o el mensaje de la ventana de bienvenida por aquí ok todo si queremos ir de manera correcta aquí podemos cambiar el idioma etcétera bueno pues ya que estamos aquí vamos a ponerla en español y ya está si es que viniera que no veo que viene germán italian rusia turquí o chineses cuando vienen pues ya está nos conformamos aquí y ya está no no curioso no no se han acordado de nosotros casi ese instalador de paquetes ok veis vimos antes que viene aquí octopi ya sabes que es un desarrollo independiente de un desarrollador brasileño que es una herramienta que una herramienta que realmente es totalmente potentísima y me encanta y aparte pues trae este que se pone aquí que pone aquí instalador de paquetes vamos a abrirlo y bueno que ha sido ese package installer a ver si se puede si si se puede y bueno tenemos aquí como si fuera una especie de bueno un buscador y tenemos pues como si fueran categorías audio veis aquí ok y tenemos pues para elegir ardor audacio audacity cantata etcétera y damos aquí un botón cico que pone info y le picamos y nos sale una pequeña ventanita de información profesional tan 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 para caja instalada ardor ok elisa tan 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 está muy extrao berri está muy bien está muy bien y vamos a ver qué pasaría si instalamos desde aquí vamos a probarlo le damos a install tan 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 lo que se va a descargar y todo esto a mostrar los detalles es decir como una especie de terminal que se abre y le damos a aceptar y ponemos nuestra contraseña ok taca 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 venga y pues estaríamos con la terminal le decimos que sí y ok y ya está correcto todo correcto y todo correcto pues oye está bastante bien digamos algo similar muy similar a octopi navegadores todo esto ok chromium bombón 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 comunicación hoy está esto de por categoría está bastante curioso desarrollo juegos vamos a saltarnos porque ya no sé de jugar gráficos fijaos todo lo que tenemos por aquí en gráficos e kernels ok tenemos el hard de net ya sabéis que está centrado en seguridad y todo eso el linux lts esto será como no pone cachis era de supongo yo de los repositorios de arlinos multimedia para brasero padre dios todavía todavía se usa brasero cd vd para grabar os acordáis de brasero se usaba mucho en invierno sobre todo aquí andalucía y bueno tenemos aquí otras office oficina tenemos aquí only office también libre office etcétera vídeo pero otro vídeo en vídeo que tenemos bueno tenemos vaca dragón caden live etcétera y luego aquí tenemos repos ok tenemos repositorios ok pues está todo 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 toda la lista que sería interminable porque por lo que está viendo son los paquetes los repositorios por lo que está viendo en lo que estuviendo viene por orden alfabético es interminable aquí sería por aplicaciones populares como es popular aplicaciones por repositorio buscarlo por orden alfabético y la salida de la determinada console output hoy está muy bien la primera vez que veo esto porque la primera vez que he estado casi casi o ese no abajo casi o ese para que hay instalar ok bueno ahí está bien ahí va el tío la moto que le gusta también mucho esta distribución pero bueno vamos a seguir con sistema kernel manager la otra herramienta que también habla mucho de ella así que bueno vamos a verla de linux kernel un instalar desinstalar e instalar kernel en botes tan tan columna pompón 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 al real de running a pan man y stanford bueno vamos aquí que tenemos instalado este cacho ese v3 linux cacho ese 6 10 6 guión 3 estable ok aquí hay uno que pone el ete optimizar no sé exactamente qué querrá decir vamos estable el ete o creo que es una l minúscula creo creo que es una l minúscula lo que le dimos hasta el principio de la página que ya no me acuerdo como la tengo pero en caso yo tengo instalado este como veis el 6 10 6 que es el último en la en el repos de ar que esta gente lo optimiza pues lo sube aquí con con eso tenemos el 66 también pues pues el lts de ellos cacho es el lts lto lts lto y yo entiendo que los que pues no tienen algo son los de los de arlinos y luego están los suyos bueno pues el fin el r el real está en el ts el fin ok el de ar de entrega el normal el fin lts el real ten etcétera y bueno una lista tenemos una lista de carne en la elegí a elegir para poder instalar que bueno que se asemeja digamos a lo que ofrece manjar o aquí hay muchísimos muchísimos más carnal así que bueno de momento vamos a quedarnos con el que con el que trae 6 16 3 que bueno que para mí para mí pues lo que el uso que yo le doy me estaría bastando tenemos aquí un botón configure que no sé lo que quiero decir por favor espere y nos dice acá si borde más set es ok y hostia esto es cosa ya no se puede tocar si no entendemos no tengo ni idea y los patches el tema de los patches donde estaría en la dirección en gijab donde están los parches aplicados supongo que los parques los parches que aplican a estos kernel para que tenga ese rendimiento tope flama tope tope full ok rendimiento pero pues es una herramienta todopoderosísima para el tema del manejo de kernel que más tenemos en administración en sistema el centro de información que bueno que esto viene en plasma 614 plasma 6 5 5 0 k de framework 6 7 2 qt la versión del kernel 6 16 3 de cacho ese en wildland más iniciado igual por defecto y bueno y el equipo mi equipo de slimbo one amdrs así que vamos a seguir por aquí en sistema dolphin menús fish y console kawalette y misión center que lo instalado yo lo instalado yo de flashpack lo instalado flashpack no venía por defecto sudo sudo pacman menos ese flashpack como veis no me toma los tres botones porque el tema flashpack habrá que estar más cositas para que tome el botón de cerrar minimizar etcétera esto pasa en esto me pasaba en el plasma pero le hice una serie de hechicería y de brujerías y luego los tuve en fedora por ejemplo fedora 40k de plasma sí 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 viene acondicionada para que de serie si te salgan los tres botones en aplicaciones flashpack pero bueno esto es un asunto un asunto menor ok ya digo que lo instalado yo desde 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 flashpack monitor de sistema lo que tenemos aquí pues octopi viene por defecto el cacheclán el octopi el notificador y el editor de repositorios de octopi este está está este gestor de paquete es para pacman pues gráfico no y luego aquí en utilidades para tenemos en cámara control me deja en los estadios que hay copyright emoji espectacle y bien pues yo diría que bueno que la joya de la corona serían los carnes optimizados paquetes kernels y paquetes paquetería y carne optimizado de la gente de cash us que lo meten en su espejo en sus mirros sus repositorios ya habéis visto v3 v4 etcétera el normal el v3 y el v4 y te brindan esta esta paquetería pues para que tengas una experiencia estratosférica según ellos y el instalador de paquetes y el el manejador de de kernel no amistad de kernel yo diría que sería pues las dos joyas de la corona de d de cachis o ese ok estas dos cositas conjuntamente pues con en esos paquetes que vienen optimizados cuando tú está largo por terminal o ok cuando tú está largo por terminal ejemplo siempre elige creo 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 que elige creo que elige los paquetes de cachos en vez de los paquetes de arno si no me con sudo vamos a instalar por ejemplo pacman en menos ese audacio por ejemplo audacios me contraseña taca 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 ok ya que me dice veis contraseña tan 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 paquetes 15 cachos extra v3 audacios plugin cachos extra v3 confuse invit inventó la confusión broma esto unas distro serias no se puede aquí bromear pero bueno si veis todos son del repositorio extra de de cachos como lo categorizan como arlinos pues tiene el multilith tiene el core tiene todo esto pues aquí luego de la salud 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 de tres y aquí vemos el extra normal que no que no te pone v3 ni cachos será el de este por ejemplo será el de arlinos normal tomará un paquete una dependencia de ar y luego aquí seguimos con los paquetes de de cachos es decir los callos tienen optimizados para esa experiencia pues realmente ya digo estoy probando esto es la primera vez cachos y por lo que yo entiendo es eso que tienen estos paquetes optimizados su repositorio lo mismo que los carnets y tendrán esto configurado evidentemente a para a la hora de instalar un paquete que te vaya eligiendo la optimización que ellos han pre configurado en su distribución cachos para tener esa experiencia que ellos dicen superior y esa experiencia totalmente armónica y esa experiencia totalmente potente eso es lo que puedo decir de cachos en esta hora que llevo y está que llevo con ellos instalada respecto a las preferencias de plasma pues no hay que verlas porque las preferencias de plasma son preferencias de plasma que son iguales en todas las distros que tengan plasma 614 instaladas así que aquí no vamos a descubrir nada nuevo el brisa por defecto oscuro y todo lo demás y esto pues no hay que verlo lo importante de cachos cachos no sé si se pronuncia así si no se pronuncia así que pues que que me perdonen ya bueno ya podríamos ver si se pronuncia así realmente o no ya para ir cerrando y vamos a darnos la vuelta ok ahí está venga vamos a ver cómo se pronuncia casi o ese ok y vamos a poner aquí texto por ejemplo en español no en inglés aunque a ver cómo se pronuncia casi o es casi o es bueno pues casi o es casi o es casi o es pues esto sería conclusiones es una arlinos como dicen ellos una arlinos como dicen ellos donde está aquí está increíblemente increíblemente rápida y optimizada tanto el kernel como el rendimiento aquí lo tenéis lo que dije antes que será el lto o lto pues aquí lo tenéis no compila los paquetes con el conjunto de instrucciones x y v4 cn4 y lto ok lo que dije antes en el en el texto de los kernel y de los paquetes pues aquí lo tenéis pues es un es una distribución con base art súper optimizada para un rendimiento espectacular y que bueno y que te ofrece todos estos paquetes en sus repositorios optimizados si buscas una experiencia si buscas una experiencia tope hay gente que he dejado el mensaje en la pestaña comunidad de de mí de mi podcast ya vamos a ya vamos a verlo ya ya que estamos aquí venga vamos a ver por aquí youtube punto com punto com arroba salmorejo geek si me dejan me dejan los coches ok venga vamos a ver mi canal de youtube en la pestaña comunidad ves que no que me sale en inglés porque está sin sin traducir el navegador y bueno aquí he dejado esta tarde hace una hora ya os digo que tengo instalado hace una hora pues hola la pantalla y aquí gente pues me dice lo siguiente no cacha o ese cachaos típica del pueblo super distro excelente y va como un rayo es junto a en linux son más mejores distros creía que distro hopping ahora ya sabéis que tengo que hacer review en el canal no a distro hopping esa es mi distro principal cero fallos y dime que funciona bien pues bueno si te digo que funciona bien en la hora que la llevo usando la hora que la llevo usando me la quedaría tengo arlinos pura no tengo todas estas optimizaciones que tiene esta gente está en esta forma de compilar estos paquetes y estos kernels para un alto rendimiento entonces tenía que haber el perfil tendrías que ver el perfil de usuario que eres si requiere realmente este rendimiento que te que te ofrece que ha sido ese o si no os va a dar dale dale ese también va con el coche no sé si se llega a escuchar luego cuando le pase el filtro anti ruido al audio pero bueno que tendría que tenerla un par de días más o una semana pues para conocerla para ver si me hago ella en realidad en realidad es usar casi o ese no no va a distar de cómo usar linux o de cómo usas una indivor con el añadido de que tienes esas herramientas para los kernels y con el añadido con el añadido creencia esa herramienta para instalar paquetes no aparte de que tienes también octopi no y la terminal ya todo todo poderosa terminal luego cuestiones estéticas estas tan feas de plasma así de serie pues esos son dos minutos tres minutos la pones a tu gusto no importa no no importa porque eso supongo yo que también se podrá usar ahora evidentemente porque viene de art instalas ya y o dejar pero para o aljar para que tú creas conveniente que te guste más a ti y ya está en una hora es que no te puedo decir me entendáis no en una hora pero en una vez en una hora que la tengo pues te puedo decir que a mí no me no me ha fallado porque si he visto vídeos por ejemplo del inicio de rante juanjo que le decía que le fallaba no sé qué hace tiempo se me hace otra gente que no etcétera entonces en una hora donde puedo decir oye pero en este hardware concretamente en este amd ryzen concretamente en este mini pc concretamente y en una hora de uso a mí no me ha dado ningún problema me la quedaría me la podría quedar perfectamente me la la recomiendo totalmente me la quedaría y voy a ser sincero pues voy a ser sincero la recomendaría por encima de manjar o sí la recomendaría por encima de manjar o la recomendaría por encima de endivor sí por lo que he visto no ahora sí la recomendaría por encima de endivor y por encima de manjar o me parece por ejemplo endivor a la hora de el kernel no usa mkp cio de este como se usa otra cosa que no es mala pero yo estoy más acostumbrado a la que usa ars no pero la recomendaría por encima de manjar o sí porque se ve que es una distro enfocada en el alto rendimiento totalmente es una distro enfocada al logro y sí y luego ya pues estaría que tú la usas más como quieras con genome con plasma con no sé qué digo no sé cuánto para arriba así por abajo me ha dejado vuelvo a repetir en una hora no puedo tampoco no no puedo decir va pero en esta hora de uso en esta hora de uso con tantos años yo usando manjar o manjar y endivor y antarro y eso sí sí la sí la recomendaría el tema es que luego no falle los paquetes que yo hace que compilan que pasan a sus mirror etcétera 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 que luego no tengas un inconveniente al tener los miros de ellos que espero que no que no tengan ningún inconveniente porque además como veis aquí en su página en su página web o bueno pues tienen el apoyo de cloud 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 ford no donde estaba donde estaba vamos aquí cloud cloud flyer hayan ser ni pronunciarlo cloud flyer es una empresa potentísima y bueno pues si me la me la me la quedaría la recomiendo si os gustar si os gustar la recomiendo y la recomiendo por encima de manjaro y la recomiendo por encima de indivor